Una persona que vuelve a tu vida muy a pesar de las idas y vueltas que tuvo que hacer, ahora tiene claro los sentimientos que tiene por ti, ahora tiene claro todo lo que encierra estar con Capricornio y viene raudo, rauda y veloz a tu lado. Hola Capricornio, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de este mes y vamos a también pedir información para que te puedas servir cuando te encuentres con este vídeo Capricornio. Vamos a estar leyendo entonces para Capricornio el sol, ascendente, luna y venus y para todos los géneros, así es que simplemente adapta esta historia, espeja lo que cuenten las cartas a tu situación y con las personas que lo estés viviendo. Capricornio empezamos con excelentes noticias que vienen a tu vida, se están decidiendo por ti a nivel del trabajo, un ascenso, un cambio radical en tu economía altamente positivo. Estamos viendo posibilidades de un ascenso que se vaya a estar hablando estos días para Capricornio. Mira, si en el pasado esto no se pudo dar, si tú lo intentaste y no se pudo dar de alguna manera, estos días de este mes se está teniendo una reunión muy importante para hablar de ti, para hablar de ti en positivo y analizar justamente que parece ser que quien está llevando ese cargo que te quieren dar no lo ha estado haciendo de la manera más provechosa para tu empresa. Así es que vas a ser tú la persona a quien van a designar para este cargo. Así es que se vienen ascensos, se viene también una contratación si fuese que estás buscando trabajo. Aunque este trabajo proceda de una empresa donde tú creías que no ibas a tener oportunidades, se viene. Tranquilo, tranquila, que esto es para ti. Hay un aumento creciente de tu economía para este mes. Tanto que si llevas tu propia empresa como que si trabajas para terceros, como se dice, hay un proyecto muy especial o un proyecto que la empresa y tú mismo tú misma venís sacando a cabo que va a rendir sus frutos. Y por eso es que vas a estar como a la cabeza del proyecto o se considera que tú eres pieza clave e importante en este proyecto y va a haber un cambio positivo en tu economía. Tal vez unas comisiones, tal vez un plus, tal vez porcentaje de lo que se esté haciendo. Interesante también el hecho de algún tipo de comunicación de alguien que realmente tú ya no esperabas ver. Alguien que se ha tomado su tiempo porque la verdad es que tenía sus propias bloqueos internos, bloqueos mentales por los cuales no se había puesto en comunicación contigo. Me dice que llega rápidamente noticia, mails que van y vienen mensajitos y que tú vas a estar decidiendo qué vas a hacer con esta persona. Se te va a dar la oportunidad de escuchar, de hablar, todo lo que esta persona tenga que decir. En algunos casos es alguien que se fue de tu lado y ahora pretende volver. Una persona que te quiere o que te mira con cariño desde la lejanía, ¿vale? Y ahora te va a revelar todo lo que siente por ti y también te va a revelar que de alguna manera la lejanía le ha hecho ver de la gran fortuna que tenía contigo o de la gran fortuna que eres. Yo veo que tiene como mucho cargo de conciencia porque parece ser que de alguna manera o te dañó o no se comportó bien contigo porque me dice como que se fue con las emociones como muy revueltas. Pues ahora toma decisión, sí, 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 mira, ahí están las emociones tan revueltas que tenía y que ha tenido hasta hace poco hasta que ha visto claro que contigo pues las cosas pueden ser distintas. Una nueva vía de entendimiento es lo que quiere contigo, dar los pasos en un acercamiento y de una manera como más alegre, más dicharachera, más sin tanta como pesadez emocional. Vamos a ver qué más te dicen las cartas, sí, sobre todo que me dice que puede haber actuado de forma muy infantil y que ahí está su gran pena, su gran pesar de que no estuvo a la altura. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas, sabes que viene un momento de mucha abundancia para ti, de bienestar para ti Capricornio y también de sentirte cercano de tu gente, de tus seres queridos, de estar como en una situación como muy abundante. Y más cuando venga esta persona que le aceptes o no tener a tu costado, eso ya va a ser otro cantar, pero que definitivamente te hace sentir como satisfecho, satisfecha de que habías hecho las cosas bien. Ahí está esa reunión con esta persona que se dejó pues llevar por su ego. Esto es lo que nos dije, que ahora pide una oportunidad y que se siente culpable. Mira, tal cual lo habíamos estado leyendo, tal cual ahora, pues es lo que va a estar sucediendo. Vamos a ver qué cosa más hay en este mes para Capricornio que se siente como tranquilo, tranquila, en una estabilidad económica que vas a estar teniendo. Y se vienen, yo diría, posibilidades de crecimiento, de expansión, de probar cosas nuevas, ¿sí? Y que tú te vas a dar el tiempo para vivir. Yo te diría como que te quieres dar el tiempo de viajar, de conocer, de disfrutar de la vida. Has estado de alguna manera pasándolo mal, has estado sufriendo tal vez por terceras personas, porque te habían hecho sentir mal y cosas por el estilo. Y ahora yo creo que te despiertas hacia una, que no se quieren poner bien, te despiertas hacia una nueva sensación de que el mundo está para vivirlo, el mundo está para disfrutarlo. Y te vas a decidir a cambiar un poco las cosas. Me hablan de comunicaciones con alguna persona que te trae esa vida, que te trae esa alegría, que te trae esas ganas de vivir que necesitas. O que estabas queriendo tener. El universo impulsa para ti esas nuevas, yo diría como experiencias de vida para cerrar esta etapa tal vez difícil y dura. Y empezar con buen pie una nueva etapa que la veo como iluminada o que la veo como muy abundante. Sí, posibilidades de viajes para ti que te hacen tener, ves, ahí están, mira los viajes, que te hacen tener esa nueva perspectiva de la vida más luminosa. Mira, es un renacimiento para ti. Así es que no dudes en viajar, no dudes en conocer otros lugares, en salir, despejarte, ¿vale? Conocer gente, disfrutar de la vida en general y sobre todo olvidarte de tal vez lo difícil que hayan podido ser las cosas. Se viene una etapa mucho más afortunada y yo lo veo como en todos los aspectos de la vida. Es un cambio de rumbo en tu brújula de la satisfacción, de las emociones. Y dentro de todo, algo que veo es que vas a estar logrando una gran estabilidad. Tanto en lo emocional, me dice que logras esta estabilidad emocional por un lado y material financiero por otro. Vas a estar logrando tener este equilibrio en tu vida que para muchos se ha estado buscando hace mucho tiempo. Están diciéndome y que gracias a tu perspicacia, a tus buenas decisiones, a tu trabajo constante, vas a estar logrando. Me encanta, me encanta tu lectura. Vamos a ver qué más te dicen en base a esta tal vez economía, a este equilibrio emocional que nos están hablando. Ahí está ese equilibrio que vas a estar logrando. Ayudas de otras personas para sentirte bien, sentirte satisfecho, satisfecha, reconstruir o cambiar de tema en algunas cosas que no han ido funcionando. Y el poder conectar y conocer gente que te aporta, que te llena el corazón, que te trae ilusión a nuevos proyectos es lo que se avecina contigo y para ti. Vamos a ver qué cosita más hay por ahí. Temas de familia que nos hablan de una vuelta a estar en contacto con ciertas personas de la familia que tal vez hacía tiempo que no compartías. A estar con toda la familia otra vez en pleno. Capricornio también veo el retorno de una persona muy querida para ti. Que te ve con ojos donde yo siento admiración. Que me dicen yo siempre supe todos los logros que iba a tener Capricornio o siempre pensé que esto sería así. Una posible vuelta con alguien que pudo ser pareja tuya, que pudo o que tuviste en algún momento planes de que fuera tu pareja. O que literalmente formase parte de tu vida o que formases una familia va a estar de vuelta en tu vida tratando de comunicarse, tratando de expresarte lo valioso, valiosa que eres para él, para ella. Y voy a pedir un poquito más de información porque dice que tiene claras las cosas ahora, te quiere retener. Se siente que el cariño y el amor nunca se perdió a pesar de sus idas y vueltas, a pesar de que en algún momento pudo alejarse de ti. Todo el cariño y el amor parece que siempre estuvo ahí. ¡Guau! Vaya declaraciones. Alguien que quiere nutrir vuestra relación, se siente predestinado o predestinada, que siente grandes deseos de estar contigo. Es como sentirse como predestinado y va a intentar con conversaciones, con reuniones, estar allí cerca de ti, darte lo que te mereces. ¿Y qué más te dice? Me acuerdo de ti por muchas cosas. Vamos a ver qué más te dice. Confío en ti incondicionalmente. Angelito mío, comenta, comparte y déjame tu like a este vídeo. Suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este. Sígueme por todas las redes sociales. Te mando un besito muy gordito, que estés muy bien. Nos vemos pronto. Bye, bye.